¿Ya hiciste el lanzamiento de tu negocio en las redes sociales? Sí, porque muchas veces entramos a una compañía y nos dicen ok, vamos a hacer el lanzamiento de tu negocio y organizas un gran evento en tu casa, una reunión casera, una fiesta casera o como sea que le llamen en tu empresa y te olvidas por completo de hacer el lanzamiento en las redes sociales. Pues hoy tengo un entrenamiento que acabo de ver esta mañana y dije esto lo tiene que saber mi audiencia porque nos va a ayudar muchísimo y es una técnica que puedes aplicar, fíjate, la puedes aplicar si estás lanzando tu negocio o relanzando tu negocio y a veces ya tenemos 5 años en la misma compañía y no hemos hecho un lanzamiento de negocio en las redes sociales como debe de ser, a lo mejor todavía no inicias a trabajar tu marca personal, no publicas nada de valor, no sabes qué hacer, estás confundida y el entrenamiento que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ese webinar de alto valor, recibí muchos comentarios, todos muy positivos, pero también muchos comentarios de personas que me decían Sonia, pues yo no sé qué es eso de marca personal, yo no entiendo nada de eso de dar valor, se me hace muy complicado, yo voy iniciando mi negocio, no sé cuál es todavía mi mercado meta. Hola, entonces el entrenamiento de hoy es para aquellas personas que todavía no tienen presencia en redes sociales, que no han definido aún su marca personal, que están arrancando su negocio, imagínate de qué valor va a ser esto para todas las personas nuevas en tu equipo que quieren utilizar Facebook pero que no saben cómo, no saben cómo lanzar su negocio apropiadamente. Bueno, pues hoy tengo un tema para ustedes que les va a gustar muchísimo y es el lanzamiento de tu negocio en las redes sociales, sin importar que hoy sea tu primer día en tu compañía, que hoy sea tu primer día que estás abriendo tu cuenta de Facebook, o que has tenido abandonada tu cuenta por muchos meses, o que como yo les digo solamente has sido un espía en las redes sociales, que nada más está viendo todo lo que hacen los demás, pero que tú no estás aportando ni haciendo nada, porque no sabes cómo hacerlo. Bueno, hoy tengo esta técnica para ti y te va a encantar si es que estás dispuesta, dispuesto ahora sí a tomar acción y que no se convierta este video en otro de los miles de entrenamientos que has visto y que no tomas acción. Que cómo lo sé, bueno, porque yo así estuve también muchos años, nada más veía por todos lados y me entrenaba y me entrenaba y no tomaba acción. Tiene que llegar el momento en el que tomes acción. Entonces puede ser que tú hayas iniciado hoy en tu compañía o tengas meses o años y jamás hayas hecho un lanzamiento de negocio. Pero antes, pues ya saben, me encanta saludarlos. ¿Cómo estás? Diana, Heidi, también la veo que están por ahí. Por favor, déjenme aquí desde qué parte del mundo están viendo este video. Si es el primer video que estás viendo mío, pues deja aquí la palabra nuevo, la palabra nueva, porque te quiero mandar un mensajito, quiero saludarte, quiero ver cómo puedo apoyarte mejor. Si no me conoces, pues brevemente te cuento. Yo soy una mamá, como tal vez muchas de ustedes, que pues un día le entró esta idea loca de volverse emprendedora, de tengo tres carreras y un día decidí que ya no era lo que yo quería para mí porque nació Emanuel y entonces dije quiero ser una ama de casa, pero quiero seguir produciendo, quiero tener un negocio, quiero tener un ingreso o algo que me proporcione un estilo de vida diferente al que tenía antes en el que tenía que estar fuera de casa hasta 14 horas. Y yo sé que muchos de ustedes están igual y están tratando al igual que yo de tener un gran negocio desde casa. Entonces lo que yo aprendo, me encanta, me encanta compartirlo. Hola hasta Chile, a Beatriz Aguilera por ahí. Betty, ojalá que te ayude y te guste tanto este entrenamiento como me gustó a mí. Pueden ustedes compartir este video con su equipo o puedes hacer tú tu propio video. De hecho, te animo a que mejor seas tú quien le lleve este mensaje a tu equipo. Pero si todavía no estás lista, bueno, pues comparte este video. Bueno, entonces les hablaba yo que este entrenamiento tiene que ver con el lanzamiento de tu negocio en las redes sociales. Puede ser que lo hagas por escrito, o puede ser que lo hagas utilizando un video en vivo, ¿ok? Una transmisión en vivo. Si lo haces así, vas a tener más audiencia. ¿Por qué? Pues porque Facebook les manda mucho tráfico a las transmisiones en vivo. No importa es tu primer día, no importa que todavía no definas tu marca personal, sigue estos cuatro pasos, ¿ok? ¿Están listos para el primer paso? Sí, dejen aquí la palabra sí. Sí, están listas. Hola, Rocío. Hola, Diana. Buenas noches. Saludos. Ya estoy aquí como que agitada y tengo calor a pesar de que ya prendí el aire acondicionado. Ok. Bueno, paso número uno. Define tu tema. Y esto tiene mucho que ver, y te invito a que hagas, que lo tomes de verdad como una tarea. Toma un cuaderno y define tu tema. ¿De qué se va a tratar tu lanzamiento de negocio? ¿Vas a lanzar la oportunidad de negocio? ¿Vas a invitar a la gente que se una a tu negocio? ¿O vas a invitar a la gente a que pruebe tu producto, así como tú lo estás haciendo en ese momento? A lo mejor decides que los dos, sería fabuloso. Pero vamos a empezar con uno. Define un solo tema. Y ahí te vas a basar en qué problemas resuelve tu producto. ¿Qué problemas vas a resolver en ese video? ¿De qué vas a hablar que le va a ayudar a la gente a resolver algún tipo de problema? ¿Te vas a dirigir a mujeres? ¿De qué edad las mujeres? ¿En dónde trabajan? Por ejemplo, yo te voy a decir, pues mi mercado meta son principalmente mujeres que trabajan, mujeres que necesitan un ingreso extra, mujeres que a lo mejor ya tienen un negocio y que buscan tips para triunfar en sus negocios, o mujeres que están cansadas en trabajos estresantes, que no les gustan. O también otro de mis mercados, porque mi negocio es de salud, es buscar mujeres que quieran bajar de peso, que quieran una desintoxicación, que quieran tener energía. Todo lo relacionado con salud es otro de mis mercados. Pero tú para este video, define a ver a quién te vas a dirigir en tu video. Una vez que ya definiste eso, vamos a pasar al punto número dos, en el que ya vas a hacer tu video. Y esa es la parte súper emocionante. Te invito a que hagas un guión. Y al finalizar, al último en esta transmisión, les voy a dar una idea que a lo mejor les puede servir para hacer el lanzamiento de su negocio o relanzamiento. ¿Qué vas a decir en esta transmisión? Bueno, se los voy a dar en unos pasos muy sencillos, pero si tú quieres profesionalizarte, ¿es correcto? No sé. Hacerte más profesional en transmisiones en vivo, te invito a que vayas a ver el webinar que hice el jueves pasado. Estaba por ahí en mi blog. Lo voy a dejar un par de semanas más y después lo voy a quitar y lo voy a pasar a una zona privada. Pero vea y descárgalo, ¿no? Aprovecha esa información. Es un poquito más avanzada. Esta es para personas que van iniciando su negocio. ¿Qué vas a hacer? Te vas a presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Sonia Rodríguez. Siempre con una sonrisa. Incluso hasta puedes decir y ser muy vulnerable. O sea, puedes decir, ¿sabes qué? ¿Saben qué, amigos, amigas? Estoy súper nerviosa. Es la primera vez que estoy haciendo un video. Esto realmente está requiriendo de mucho valor de mi parte. Le he estado dando muchas vueltas a hacer esto, pero entiendo que es una parte importante para poder crecer en mi negocio y por eso me estoy animando a hacer este video. Así que no sean malitos conmigo. Apóyenme y déjenme muchos likes. ¿Sí? Así puedes empezar tu video. Sé vulnerable. Menciona algún problema. Puedes mencionar, ¿sabes una cosa? Me he dado cuenta o lo que quiero conversar contigo esta noche es acerca de un problema que tenemos aquí en este país. Y de hecho, a nivel global, sí, hay muchos problemas de salud derivados de que no tenemos nuestro peso adecuado. Y entonces empiezas a lo mejor a platicar algo de tu vida o algo relacionado con salud, relacionado con el tema del que tú quieres hablar. Y después lo que vas a hacer es mencionar lo que tú estás haciendo. Y lo que quiero comentarles, lo que quiero platicarles es que actualmente estoy en un programa muy sencillo. Este programa consiste en cuatro cosas, por decirte, es un ejemplo, ¿no? Primero, pues estoy ahora sí consumiendo mis dos litros de agua que tengo que consumir. Un vasito aquí, todo como lo estás haciendo. Estoy haciendo 40 minutos de ejercicio. Estoy llevando una nutrición diferente. Y además incorporé a mi dieta un programa de desintoxicación a base de hierbas, a base de suplementos, no sé, de lo que se trate, tu producto, ¿no? Y después al final vas a hacer una llamada a la acción y vas a invitar a la gente a que te acompañe en tu camino. Entonces puedes decir algo así como, hey, yo sé que hay muchas personas que están, al igual que yo, queriendo hacerse este tipo de desintoxicación. Entonces, si tú eres alguien así o conoces a alguien, por favor, acompáñame en mi viaje. Voy a estar haciendo dos transmisiones por semana para que vayan viendo mi progreso. Realmente quiero hacer esto en serio. Y si tú también lo quieres hacer, mándame un mensaje y te platico todos los detalles. ¿Qué tal, hey? ¿Qué tal está esta súper idea? Aquí estamos aplicando una de las reglas básicas de marketing para network marketing y es hacer y crear curiosidad. No estás mencionando en ningún momento el nombre de tu compañía ni estás mencionando el nombre de tu producto. Porque en primer lugar lo que quieres es que la persona conecte contigo. Quieres iniciar relaciones, quieres iniciar conversaciones, ¿sí? Siguiente paso. Acuérdense que vamos en el paso número dos. Hola, hasta Puebla, Chayo. Mucho gusto. Laura Moreno también la veo que está por ahí. Están tomando nota, ¿verdad? Si no están tomando nota, no se preocupen porque les puedo pasar mis notas. Paso número tres. Vamos a darle publicidad a tu video. Y esto es muchas veces lo que... la parte que nos falta. Grabamos en vivo y ya lo dejamos ahí. Y a lo mejor le damos un F5 para ver, ay, ¿cuántos likes tengo? ¿Cuántos likes tengo? Pero no conectas con las personas. Entonces hay que conectar con las personas. Ese ya es el punto número cuatro. Ya me estoy brincando. El punto número tres es que vas a descargar ese video, ¿ok? Y lo vas a publicar en otros grupos, en grupos de alto valor. Cuanto grupo de alto valor estés, ahí vas a compartir tu video. O si la persona, el administrador del otro grupo te permite que tú grabes esta misma transmisión en vivo en su grupo, pues mucho mejor. Sobre todo en grupos que estén relacionados con el tema del que vas a hablar, ¿sí? Por ejemplo, si vas a hablar de bajar de peso, pues que sean un grupo de apoyo para bajar de peso, ¿sí? Porque tú sabes que ahí va a haber otras personas que al igual que tú desean bajar de peso, ¿ok? Entonces lo vas a compartir de mínimo en diez grupos más. Lo vas a subir a YouTube. Si estás en Pinterest, si estás en LinkedIn, si estás en Twitter, si estás en donde cualquier red social en Instagram, o si puedes transmitir en vivo también en Instagram, perfecto. En tu página, en tu blog, en todo lo que tú utilices. Bueno, pero estamos hablando de que estás apenas lanzando tu negocio. A lo mejor no tienes todas estas redes sociales todavía. No importa. Mínimo en tu perfil y en grupos de alto valor. Y vas a ver cómo esto te va a empezar a atraer gente, ¿sí? Si no te permite el administrador que tú grabes en vivo, pues compartes tu enlace, ¿sí? Pero no vayas a dar y compartir nada más porque así, directo, de tu perfil, porque vas a tener menos vistas. De preferencia que sea nativo, ¿sí? El video, ahí lo colocas. Y si puedes hacer la transmisión ahí, pues perfecto, porque sigues practicando más, ¿sí? Eso te va a dar mucha exposición. Y finalmente, el punto número cuatro es que comiences a crear las relaciones. Va a haber mucha gente que te va a dejar comentarios, va a haber gente que te va a felicitar, va a haber mucha gente que te va a echar porras y te va a decir, ay, sí, te apoyo, amiga, no, hombre, no te veías nada nerviosa, está muy bien, sí, y así. Van a ser amables contigo porque tú les estás diciendo que es tu primer video y tú vas a ser muy vulnerable. Y esa parte es muy importante porque estamos bien nerviosas y no nos atrevemos a hacer un video. Si tú sonríes y lo primero que dices a la cámara es, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sonia Rodríguez y ¿qué crees? Estoy bien nerviosa. Este es, de hecho, es mi primer video, pero lo estoy haciendo porque sé que es importante para el crecimiento de mi negocio. Y empiezas a hablar un poquito acerca de ti, acerca del problema que vas a resolver. Créeme que la gente, conforme tú le vayas ayudando, la gente te va a amar. Y tú vas a ir descubriendo cómo puedes ayudarle a las personas. Por ejemplo, yo descubrí, conforme empecé a hacer mis videos, descubrí que a la gente le encanta que yo les dé tips sobre redes sociales. Descubrí que ese era el tema que más les gustaba y que además a mí me encantaba compartir. Entonces, parte de mi marca personal es esa. A lo mejor también es la tuya. O a lo mejor la tuya va más dirigida a salud. No sé. Todos tenemos diferentes cosas que nos hacen únicos. Y no tienes que saberlo todo desde un principio. Vas arrancando tu negocio. Y este es un video excelente para que tú arranques tu negocio. ¿Ok? Ok. Estos son los cuatro pasos. Ejemplo de un video en el que tú estás lanzando un producto. Más o menos les voy a dar un guión. Para que lo tengan. También tengo el de negocio. Si quieren, pues se los puedo pasar. Pero más o menos un guión lanzando tu producto pudiera ser más o menos así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Sonia Rodríguez. ¿Sabes? Estoy súper nerviosa. Este es mi primer video en vivo. Pero también estoy emocionada. Feliz, agradecida. Porque sé que este es un gran paso para avanzar en mi carrera. Y la conversación que deseo tener esta noche contigo es acerca de un problema que tiene nuestro país. De hecho, estamos en los primeros lugares de obesidad. Desde niña. Y ahí tú transmites algo, ¿no? Desde niña siempre he sido la gordita. Víctima de bullying, de los grupos por todos lados. Y de un tiempo a la fecha esto se ha complicado más. Porque está afectando mi salud, mis articulaciones, las rodillas me duelen. Y mi doctor me dijo, Sonia, tienes que bajar de peso o tu salud va a empeorar. Entonces, aquí tú ya estás hablando acerca del problema. Y luego vas a hablar acerca de la solución que estás tomando en ese momento. Y puedes decir algo así. Así que estoy tomando con seriedad un sencillo plan de cuatro acciones. Uno, estoy tomando la cantidad correcta que me dijo mi médico que tengo que tomar de agua. Eso era algo que no hacía antes. Dos, estoy siguiendo un nuevo programa alimenticio que, pues, es el correcto para mí. Y tres, estoy haciendo ejercicio cuatro veces por semana. Cuarenta minutos estoy yendo a nadar. A mí me encanta nadar. Eso es lo que estoy haciendo. Y cuatro, incorporé una desintoxicación a base de suplementos cerebrales orgánicos. Ahora, lo que quiero decirte es que voy a estar transmitiendo mínimo dos veces por semana. Este es un reto que me acabo de poner. O siete veces por semana. O lo que tú quieras decir en ese momento. Y les voy a compartir mis resultados con respecto a este nuevo programa que estoy iniciando. Porque yo estoy consciente de que hay muchas mujeres por ahí que tienen el mismo problema que yo tengo. Si tú estás decidida, al igual que yo. Y aquí es donde viene la llamada a la acción. Y esto es bien importante que la pongan en todos sus videos. Siempre diciéndole a la gente, animándola para que haga algo. Entonces, tú le puedes decir después. Si tú estás, al igual que yo, decidida a tomar acción. A llevar tu salud al siguiente nivel. A bajar de peso. Y ahí empiezas a decirle a la persona. Y la pones a soñar. Y le transmites tu visión. A ponerte ese hermoso vestido ajustado negro que ya no te queda. Con esas zapatillas. A que ya no te duelen las rodillas cada vez que bajas las escaleras. A mejorar tu salud. A que te cuides todo lo que estás llevando tu cuerpo. Y que realmente comiences a amar y a cuidar a tu cuerpo como debe de ser. Acompáñame en mi viaje y hagamos esto juntas. Mándame un mensaje. Le puedes decir así. Y te cuento con detalle todo acerca de este nuevo programa que estoy iniciando. Y ahí termina tu transmisión. Y es todo lo que vas a decir. Este mismo guión lo puedes ajustar con cualquier tipo de producto que tú tengas. O lo puedes ajustar también con tu negocio. Con tu oportunidad de negocio. Y si tú quieres mis guiones. Yo te los puedo pasar con mucho gusto. Nada más recuerda que no te tienes que escuchar como un robot que está leyendo el guión. O sea, trata de hacerlo con tus palabras. Cámbiale un poquito el texto. Que se escuche muy natural. Que te escuches tú. Puedes practicar. Otra técnica. Si tú vas empezando. Es que puedes transmitir en vivo. Desde tu perfil. Y le puedes colocar en solo yo. Para que solamente tú puedas ver esa publicación. En lo que practicas. ¿Sí? Pero trata de no hacerlo tantas veces. No importa si te sale mal. Si tú dices. Ay no. Me siento súper incómoda. No importa. Tú como quiera y lo dejas. Y vuelves a transmitir al día siguiente. Porque si no. Nunca vas a superar. Esta parte del miedo. Y el miedo te va a paralizar. Y el miedo no te va a dejar avanzar. Y te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Si pasa otro año más. Y tú no comienzas a hacer transmisiones. Y volteas a ver. Hace un año. Y dices. Todo lo que ya hubiera avanzado. Si hubiera comenzado hace un año. Y las decisiones que hoy tomes. Van a impactar muchísimo. Muchísimo. Tu futuro. Es más. No nada más tu futuro. Y a veces somos bien egoístas. Porque no nada más es tu futuro. Es el futuro de tu familia. Es el futuro de tus hijos. Es el futuro de ese equipo. Que aún no tienes. Esa mujer a la que tú le vas a ayudar. Que aún no conoces. Pero que vas a conocer. Y que jamás le vas a poder ayudar. Porque jamás te va a conocer. Porque jamás te atreviste. A estar en las redes sociales. A hacer tu primer video. A vencer o a gestionar. Como dice mi amiga Liz. Ese miedo. Que no te deja. Y que te paraliza. Y que tienes que tomar la decisión un día. Te preparas. Siguiendo esos cuatro pasos. Haces tu guión. Lo practicas. Y presionas transmitir. Presionas transmitir. Si quieres estar todavía más preparada. Te vas a ver el webinar del jueves. Y vas a hacer una presentación. Fabulosa y sensacional. Y te pido que me etiquetes. Y me digas. Sonia. ¿Qué crees? Hice mi primer video. Te vas a sentir súper súper bien. ¿Ok? Las decisiones que hoy tomes. Son muy importantes. De aquí a un mes. Seis meses. Un año. Tus videos. Te vas a ver súper profesional. Te vas a ver muy bien. Y el futuro de tu negocio. O sea. Hay gente que te está gritando. Que necesita. Que te pongas en acción. Que salgas de esa zona de confort. Que ya por favor ahora sí. Sea este video. El que tenías que ver. Para ahora sí por fin. Ponerte a hacer un video. Entonces. A ver amigas. Sobre todo las que ya. Comenzaron a hacer videos. Dejen aquí un comentario. ¿Qué le dirían a aquella persona. Que está viendo este video. Y que tiene miedo de hacer transmisiones. Y que le da pánico. Y que le da nervio. Y que se la pasa diciendo todo el tiempo. Que tiene miedo. Y que no está tomando acción. ¿Qué le dirías tú? Porque yo estoy segura. Que todas empezamos igual. Todas empezamos con mucho miedo. A menos de que seas una persona ya. Con experiencia en cámara. Y súper extrovertida. Pues a lo mejor no. Pero. La mayoría. Sí. Eso nos resulta un poquito complicado. Presentarnos a la cámara. ¿No? Dice Jessica Alba. Tengo que vencer el miedo. Sí Jessica. Es importante. Es bueno. Es algo que te va. A sacar. A liberar. De muchas cosas. De muchas dudas. Te va. Fíjate. Estaba. Escuchando la historia. Precisamente. De la chica. Que compartió este entrenamiento. Es. Es un entrenamiento. Que se llama. Branding and Marketing. Algo así se llama. Bootcamp. Branding and Marketing Bootcamp. De Ray Hickton. Entonces yo compré. Lo. Las. Las grabaciones de este evento. Y este es un entrenamiento. De Jessica Hickton. Entonces ella platicó algo. Que realmente me dejó. Con un nudo en la garganta. Ella platicó. Como. Nos puso una foto. Dice. Esta es mi mamá hace un año. Y pone una foto. De una señora sonriente. Una señora feliz. Y dice. Y esta es mi mamá hoy. Ok. Y se ve en cama. En un hospital. Muy enferma. Resulta que hace algunos meses. Pues tuvo una enfermedad. De su sistema inmunológico. Está. Muy. Muy débil. Es. La tienen en cama. No puede levantarse. No puede hacer cosas sola. Necesita mucha atención médica. Entonces dice. Dice Jessica. ¿Sabes una cosa? Si yo no me hubiera atrevido. A tomar acción. A conectar todos los días. Con mínimo 20 personas. A hacer transmisiones. No es cierto. Videos. Dice. Porque en ese entonces no había transmisiones. Hacer videos todos los días. Armarme de valor. Y de hecho mostró su primer video. Y se ve súper tímida. Se ve con mucho miedo. Y dice. Si yo no hubiera tomado la decisión. De trabajar en eso. De convertirme en una networker profesional. De que. De que tengamos ahora este negocio. Si yo no hubiera hecho todo eso. Dice. No hubiera tenido para pagar el hospital. Para pagar quien ayude con mi mamá. Para todos los gastos que se relacionan. Cuando una persona está enferma. Y son cosas que tú no piensas. Si. Son cosas que tú te. Te llenas de. De tu ego. De tu. De tu. No sé. De tu miedo. De tu. Valorar mucho. Tu imagen. A tal grado. De que te afecta tanto el que dirán. Que no estás dispuesta a jugar a lo grande. Que no estás abierta a equivocarte. Y si tú no tomas esas decisiones hoy. Si. Tu futuro jamás va a cambiar. Ok. Y vamos a seguir igual. Y vamos a seguir fijándonos. Y vamos a pasar otro mes. Otro año. Igual. Ok. De aquí a un año tenemos que haber avanzado. Y siempre tenemos que seguir avanzando. A lo mejor a tu ritmo. A lo mejor más despacio. A lo mejor más rápido. Cada persona la verdad es que somos diferentes. Y tampoco hay que estarnos comparando. Pero. Tan siquiera comienza con esta tarea. Ok. Y dejen aquí abajo inspiración. Díganle aquí a las chicas que todavía no se atreven a transmitir. A hacer videos. Cuéntenle su experiencia aquí abajo para que se animen. Y si comienzas a hacer esto. Pues. Etiquétame en tu video. Si quieres las notas también. Pídemelas. Y por aquí te las voy a dejar con muchísimo gusto. Y bueno. Pues este es el entrenamiento que quería compartir con ustedes esta noche. Y si les gustó. Pues déjenme por aquí un comentario. Compartan esta transmisión. Y. Ya para terminar. A lo mejor ya lo saben. A lo mejor no. Pero. En mi blog. Pues estamos entrenando. Estrenando. Nueva zona de miembros. Gratuita. Lanzando un webinar de siete días. Son siete webinars. Son siete videos. Para lanzar tu negocio. Y este video lo vamos a incluir también ahí en los entrenamientos gratuitos. Entonces. Bueno. Pues mi nombre es Sonia Rodríguez. Me encantó saludarlas. Me voy a quedar por aquí contestando. Sí. Claro que sí. Jessica. Te mando las notas. Hola Miriam. Un placer saludarte esta noche. Les mando un beso muy grande. Un abrazo. Y recuerden. Recuerden que aquello. A lo que más nos resistimos. Es en donde está el dinero. Entonces. Si te estás resistiendo a hacer videos. Es porque ahí está la clave. Para que comencemos a ganar más dinero. En nuestro negocio. Soy Sonia. Muy buenas noches. Y nos vemos muy pronto. Chao.